Buen día, Juanete, aquí viene un nuevo desafiante, que hacía tiempo no lo traí, y ya van tiraancla en el día de hoy. Ajá, chá, ese está para la pinta. Muy buenos días, Juanete, no se coman las pastillas. ¿Trajiste algún guión? ¿Qué? Escuchame, no me dan una mano nunca, a ver, tenemos un GPS. ¿Qué? Que fue el punto que marqué en el video anterior, por si nos agarra niebla. Ah, mirá. Que todavía capaz que no lo viste, no tengo tiempo de nada. A ver, a ver cómo vamos. Ah, listo, hay que ir. Ah, igual la bolsa. Vamos a dámelo bien, que si no, no lo ve la gente. Es el gran sorteo de la piedra filosófica, mágica. ¿Toma? Y del mantel. ¿También? Con propiedades especiales de la cerdeña. Ah, sí. Hoy lo vamos a sortear. Por fin. Traje la piedra y traje el mantel. Y vamos a ver si pescamos, ¿no? Acá lo fundamental es pescar. Está medio movidito y también el mar. ¿Y dónde estamos? ¿Qué estamos dejando ahí atrás? Yo voy como en Miriapoli. Bien. Escuchame. ¿Viste el último video de la brótola? No, no lo vi. ¿Tú crees que yo no me di cuenta que yo era un mochuelo, papá? No, ya. Son años de pescado. ¿Viste la pastilla, eh? Ya. Ah, ja, ja. Yo sabía que era un mochuelo. Te va a quince la nariz. Pero ya, mirá. ¿Cómo vamos con el punto? A ver si llegamos. Ah, pero vamos como el culo. ¿Cómo? Me desvié. ¿Entendiste lo del punto este de GPS? ¿No? Yo tampoco, no te preocupes. Ya no. El día. Sí. Que seas un marinero. No. Como lo soy yo. Nunca jamás. Como el culo. ¿Cómo? Después te lo voy a decir porque nos vamos a ir a la viña. ¿Qué vas a decir? ¿Te queda como el culo? Ahí estamos llegando al punto que si nos agarra la niebla. Que creo que ya te lo dije. Vamos a venir con el GPS a ese punto. Y después nos vamos a ir a la bahía de los mejillones. Normal, ¿no? ¿Vos crees que todavía no te entendís? Entonces, la niebla. ¿Qué pasa? Me la paso por los huesos. ¿Te queda el culo? Sí. Mira. Y ya tengo que tomarme las gotitas que ahora las tengo ahí. Toma bastante así te dormís, perotudo. ¿Qué vas a decir? A ver. Fondíamos, estamos en el agua. ¡Qué bueno! Yo no me había dado cuenta vos. Para ver si sacamos la primer corvinita. ¿Qué vas a sacar? O la primer brótola. ¿Qué? Me dio movidita la cosa, mirá. ¿No sería mejor que se fueran así, no jodes más? Mirá Martín ahí, ¿cómo está? Mirá el reel de Martín. No, no. El reel. Así que si no saca algo, llevamos 7 minutos 30 segundos en el agua. Hay un poco de correntada del sur, con un viento norte bastante fuerte. La correntada influye, ¿viste? Seguro. Porque la plomada no llega a veces al fondo. Ahora tuvimos que poner una plomada más. Claro. ¿Algo? No, no jodes. Vergüenza, te debería dar. Mis nuevos suscriptores a quien les mando un gran abrazo. En tanto, epa. Ya está calada esa escena. Tocadita. Nombrá a los nuevos suscriptores y dejate de joder. Seba Lucotti, con doble T. Julio Velo, con doble L. Maracho, 12. Escuchame. Otra vez lo mismo. Me dio algo. Noelia Pereira, con Y, Pereira. Y Nicolás Jensen. Sabés que me suena americano. Pa' que está allá, ¿viste? Y me consigue algo con YouTube. A mí me parece que me tocó algo y me afanaron. Milagro, ¿cómo siempre? Ahora te voy a decir después. Voy a levantar. ¡Ah, macho, Juani! No me digas que se me fue. No, no me pierdas. No, 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 no. Ahí viene. Lo que veo que me patina el río. ¿Sólo el río te patina? Te voy a ir diciendo lo que puede ser. No, ¿pa' qué? Son brótola. Pero es medio raro. Me parece que por la... ¿Y, Martín? Deciditas. Por la correntada debe ser algo medio chico. ¿Qué te dije? Con cadera. Bien amarilla, ¿eh? Cadera. Pasa que con la correntada hace mucho... Justo que iba a transmitir en directo. Esta la dejo porque es grandecita, linda. La dejo para Martín, porque yo no como. Bien, Juani. Yo no como. Señores, la piedra filosófica del volcán Etna, de la Sicilia de Messina. Acá vamos a poner a los participantes. Atención. Señoras y señores. Es el ganador de esta piedra filosófica. ¡Diego Ricci! Diego Ricci, acá en la camarita esta. Felicitaciones. Mandame un correo. Juaniyotubero.com La dirección. Para que te pueda mandar la piedra. Después me grabás un video. Felicitaciones. Muchas gracias por acompañar. Mirá lo que traigo acá. ¿Qué es esto? Este es Sardeña. Buah, ¿cómo está ese? ¿Eh? ¿Cómo está Martín? Este está bueno. ¿Lo querés vos? Te lo ganaste. No sorteamos nada. No. Bueno. Atención. Dos Juanetas nomás para el sorteo. ¿Quién será? En el próximo capítulo te lo vamos a decir. No, papá. Juan y cumple. Ya que limpio la boa. Ya me tomé las gotas, pero se me terminaron, me parece. Te digo más. La mayoría transmisión en directa. Vas a tener que estar al tanto. Vamos, estoy en vivo. Algo tengo prendido. Pará. ¿Pesa Juan y o no? No sé, no, no pesa nada. Capaz que se me fue. De tanto que quise. Nada, se fue. Qué vergüenza esta transmisión en directo. Loco, aquí. ¿Qué dice este? Sonaste. Matan. William de la puente. De la fuente. ¿Quién más está en línea ahí? A ver. Dale, loco, que me estoy perdiendo el pique, que se me fue recién una. ¿El soto? ¿Y el soto qué dice? Soto, son pura bulla. ¿Cuánto haces que te estés esperando para que vengas a pescar? Dejate de joder. Estás en Italia, ya. Andá, disfruta Italia, pelotudo. Voy a empezar a traer redes, sí. Estoy como loco. ¿Qué es bulla esto? ¿Pero cómo va a ser bulla? Escuchame, se dice en vivo acá. ¿Te estás comiendo la pastilla, papá? Esto es en vivo, en directo, solamente Hijoani. Potasio. Siempre es importante, ¿viste? Y le doy a una galletita. Me gusta la banana. La banana, fruta. ¿El sol acá? Así. Escuchame. Tengo unos videos de viaje. ¿Qué, los padres no me dejan hablar estos que están rompiendo los cocos con el VHF, vos? Están desde hoy. Ibi, Martín, nada. Porque Martín sigue acá, mirá. Baja de boca. Que no me preguntás qué van a comer. Ay, Dios mío. Perdonad que hable con la boca llena. Bueno, menos mal, Elizabeth. Dale, loco, muchas gracias, control. Dale. Gracias por todo, palo. Dale, loco. Pará de una vez. ¿Qué iba a decir vos? De un cajero traplomado. ¿De qué iba a hablar vos? ¡Cama! Que te iba a comentar algo de YouTube. Tengo videos... Sí. Hechos en YouTube de viaje. Entonces, YouTube te da la posibilidad, para los que conocen y para los que no conocen, que vos le pongas música gratis que el propio YouTube te provee, que supuestamente es gratis. Esa música es subida por gente que la pone ahí, que es gratis. O sea, no te puedo explicar, el Creative Com, algo por el estilo. No es derechos de YouTube. Entonces, tengo esos videos de viaje con música de YouTube, que en su momento eran libres. Pero, ¿qué pasa? Persona que los sube, después los cambia y dice, ahora no, ahora son derechos míos. ¿Y qué pasa? El video que tiene la música, esa, ya YouTube te dice, usted ya no tiene derechos sobre este video. Los derechos los tiene el propietario de la música. Mirá vos, cómo es la historia. No hay que poner música, no hay que poner nada. Es todo negociado, la gran siete. Te dejan vivir. A mí me preocupa, viste, cero. Cero es tres. Mirá, mirá, ¿y acá qué? ¿Y acá qué? ¿Esto qué es? ¿Y cómo? No, no sé, no digo nada porque hoy se me fue, pero yo creo que tengo... A ver, no sé. Me parece que me quería llevar la caña. Yo le puse tres plomadas y se me llevó toda la línea igual. Bueno, así que hay que estar atentos, youtuberos. Echa la ley y echa la trampa, papá. Salud. Me voy a dar vuelta. Porque... Entre la transmisión en directo. La transmisión en esta cámara. Y todo se me está llevando todo el pescado. Mirá, ahí tengo prendido y me quiere llevar. Voy a girar. La tengo que transmitir en directo esta. Me parece que esta es grande, ¿eh? Hay tanta acorrentada que capaz que hay en la plomada. Mirá dónde está la línea de la acorrentada que hay, ¿eh? Lo voy a dejar y voy a grabar en directo. Total, la vida están cortas. Anda en contra del celular. Estoy como loco con esto de directo, ¿eh? Martín, perdoname. Ah, anda a cagar. Están te olíos por un roncaderón. Gracias, Martín. Bueno, el Juan y dos. Nos estamos yendo. Martín, levantando el ancla. Como siempre. Como siempre. Pesca cero. Dos roncaderas. Un mochelito chico que me encajó. La espina en este dedo. Acá. Y nada más. Ahora se levantó el viento. Ya te dije, con el Lolita. La lanchita no presenta la ola. Nos está mojando. Y nos vamos. Disfrutamos el día. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado con nosotros. Será hasta otra nueva aventura, boluda. Pelotuda. ¿Qué vas a hacer? Las cosas son así. Nos fuimos. ¡Chau! Esos plagios también. No sé por qué se me da por copiar cosas. Vamos arriba, Martín. Menos mal que vino Martín para el ancla. Si no, me muero. ¡Chau!